Buenos días gente, nos encontramos acá una vez más, junto a Pedro Ortiz, César Durán, que les habla, profesor de Educación Física. Hoy les queremos dejar un ejercicio bastante efectivo para todo lo que es el trabajo del abdomen y también, por qué no decirlo, el core, el cual es la rueda abdominal, el cual vamos a desarrollar cómo se debe realizar el ejercicio, además vamos a ver algunos errores que se cometen a la hora de desarrollar. Así que, quédense atentos. Bien, comenzamos desde una posición básica, la primera posición para realizar el ejercicio, que sería con el apoyo de rodillas. Tomando bien la rueda, ¿cierto?, a cada lado, la ubicamos en el piso, mantenemos acá, brazos rectos, es importante que los brazos durante todo el ejercicio estén rectos, sin flexión. Acá, es importante, a ir hacia adelante, no son los brazos los que realizan el movimiento, sino que es una extensión de la cadera. Acá está la cadera de flexión, y la persona va hacia adelante con una extensión de la cadera. Ahí está, realiza la extensión, contrayendo el abdomen, que es para que se realice el trabajo o la activación del músculo, es importante que es una retroversión pérdica. Ahí ven, en otras palabras, el no está con la cola levantada cuando se extiende, cuando se quita la cadera, sino que mantiene su cuerpo recto, tanto cadera como la espalda. No se produce una curvatura acá, que sería una morotosis. Esa no se está produciendo. En todo momento, una fuerte contracción del abdomen, ¿cierto? Bloqueo en los brazos, y, eso es, regresa a hacer movimiento controlado en todo momento. Como dijimos anteriormente, vamos a ver algunos errores que se cometen a la hora de desarrollar este ejercicio. Por ejemplo, el primer error que vemos, es que los hombros hacen el movimiento. Eso es un error que no se puede cometer. Otro error, es generar una antepulsión de cadera. Eso, eso es un error, porque la carga que se genera en la espalda, es bastante importante, entonces podemos generar una lesión. Otro error, otro error que cometemos, es que la cabeza va arriba, la lista va al frente. Entonces, eso es un error también que se comete. Aquí la cabeza débil baja, mirando el piso. Ejecuta, mirando el piso. Eso. Y ahí se genera la contracción del abdomen. Otro error que cometemos, es ir muy adelante. Entonces, cuando se empieza a desarrollar este ejercicio, la gente, normalmente, va adelante. Entonces, creen que, por ejemplo, apoyando el abdomen en el piso, se genera mejor trabajo. Y no es así. Sino que se tiene que desarrollar de una forma eficiente el ejercicio, para provocar la contracción de los músculos que rodean el abdomen. Por ejemplo, el tranveso, tenemos los olivos. Entonces, es muy importante desarrollar de una buena técnica el ejercicio. Muy bien, entonces, hemos visto un ejercicio muy común dentro de la gente, desarrollar el abdominal con la rueda. Es importante señalar que este es un ejercicio de carácter avanzado. Por lo tanto, si usted no tiene la fuerza suficiente en el abdomen, el ejercicio puede ser contraproducente y usted se puede lesionar. Así que, realícelo solo, si tiene la fuerza, la capacidad suficiente y si adquirió usted ya una buena técnica para el ejercicio. Muy bien.